Música La fe de Dios a liberar una palabra Lo que muchos no pudieron hacer en esta ciudad y en este estado Ustedes lo van a hacer Vamos grítelo, lo que pida hoy se me va a liberar Escúchame profeta Grullón Pero yo no creo Que nosotros financiamos los proyectos del reino Vendiendo mangú ni morizoñando Dios no le dijo a Moisés Vende mangú, vende tamales, vende tacos Bendito el Padre Dios no le dijo vende burritos Dios no le dijo vende arroz con pollo Dios no le dijo a David comienza a vender tacos de lengua No, ese no es el diseño de Dios Alguien levante su mano de Ah, los estoy perdiendo, los estoy perdiendo Y de Jehová El que te da la visión te da la provisión Yo pensé que alguien me estaba escuchando aquí El que te da la visión te da la provisión El que te da la visión te da la provisión Mueve, mueve a alguien, mueve a alguien Dile, viene la reina, viene la reina Viene la reina, viene la reina Viene la reina, viene la reina Viene la reina Yo me hago responsable de lo que digo en esta noche En esta plataforma Prepárate Iglesia Casa de gloria y restauración Hay una reina que viene en esta semana Viene, viene, viene El congreso va gratis para todo el que quiera venir No se vende suera, no se vende nada Gratis y que Dios pague Y de tu vecino viene la reina A donde entro ahora Segundo de crónicas capítulo 9 Dice de una mujer Levanta tu mano derecha y diga conmigo Una mujer Pero no es cualquier mujer Es una mujer importante Es una mujer que tiene poder político Poder económico, influencias sociales No está hablando de cualquier señora Está hablando de una reina Una mujer que tiene un reino Un trono, un palacio Un centro, una corona, un gobierno Y la Biblia enseña Que este día, un día esta señora Comenzó a sentir un cosquillo en el cuerpo Pero esto que es ¿Qué es lo que me está pasando? No es la menopausia Todavía estoy joven No, no estoy tranquila Se sentó en el trono Le sigue el cosquilleo Se fue a la cama Le sigue el cosquilleo Y dice ¿Qué pasó? Ah, ya sé ¿Qué pasó? Yo tengo que ir donde Salomón Yo tengo que ir donde el hombre de Dios Yo tengo que ir donde el ungido de Jehová Levanta las manos Que te voy a soltar una palabra Yo vine desde Colombia Me subí en dos aviones Para venir a New Jersey A soltarte una palabra Se escuchará la fama De lo que Dios está haciendo En esta casa Se escuchará la fama De lo que Dios está haciendo En casa de Gloria Levanta tu mano derecha Y diga conmigo Se escuchará la fama Vendrá gente de Europa Vendrá gente del norte Vendrá gente del sur Vendrá gente de Asia Vendrá gente de todas partes Porque se regará la noticia De lo que Dios está haciendo En esta casa Que Dios ha levantado Una casa de gobierno Que Dios ha levantado Una casa de poder Que Dios ha levantado Una casa de restauración Alguien levante la mano derecha Vuelvase loco Y grítese Se va a escuchar la noticia Estoy en la plataforma Ahorita viene el remo La reina escuchó Y dijo Voy donde está el amor Pero espérate Yo no puedo ir Con las manos vacías Muchachos Agárrenme el oro del reino Agarren los camellos Agarren los barcos Llenenlos de oro Agarren piedras preciosas Y especies aromáticas Porque yo voy a visitar No a cualquiera Voy a visitar Al ungido de Jehová Versículo 15 Me voló la cabeza Tú sabes que dice El versículo 15 Ah Salomón Y sabes que va a pasar Que tú vas a vivir Y hay un oro De un reino Que por décadas Por mucho tiempo Han estado peleando batallas Y han estado ganando guerras Y acumulando el botín ¿Sabes para qué? Para traértelo un día Y entregártelo en las manos Porque el oro de Sabá Te será entregado Te será entregado Ah que poderoso está eso Lo voy a repetir El oro de Sabá Te será entregado Toque a alguien Que tiene al lado Y dile prepárate Porque hay una reina Que está dentro de un diseño Y no lo sabe Hay una reina Que está dentro de una palabra Pero no lo sabe Y ella va a venir a esta iglesia Buscándote con un pretexto Ella traerá otra excusa Pero tú sabrás Es la reina que está Dentro de la palabra Del diseño Que Dios preparó Para financiar la obra No te asustes con los ceros No te preocupes Por la cantidad grande Preocúpate de agradar a Dios Que de los recursos Yo me estoy encargando Hay una reina Hay una reina Hay una reina Si yo estuviera allá Estuviera brincando Silbando Yo no sé si aquí Se vale correr Se vale gritar Ah Dile, dile a tu vecino Hay una reina Que va a venir 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 Yo estoy escuchando El paso de los camellos Que viene Hay una reina Que viene Para terminar de pagar Lo que hay que pagar En esta casa Profeta Viene una reina Quiero darle las gracias Públicamente Y honro su vida Tú me vas a perdonar Por algo que voy a hacer Ponga su mano así Ese reloj Me costó 22 mil dólares Es suyo Lo puede verificar Donde quiera Año 2023 ¿Sabe por qué Se lo entrego? Porque usted Me trajo a memoria ¿Quién fue el que me llamó? ¿Quién fue el que me llamó? Vaya y verifíquelo Donde quiera Es origineta Son hechas en la tabú Mañana le traigo Los papeles del reloj Apóstol Ponciano se fue Bueno me hubiese gustado Que él estuviera acá Porque hay cosas Que nosotros tenemos Que quiero compartirla Con ustedes ¿Sabe que es lo más interesante Negro? Que no Hasta el lengua La amperia de vida Esta mía Que no corriste Que no brincaste Yo dure meses Pidiéndole a Dios Un reloj de eso La mayoría de nosotros Los evangélicos Lo que decimos Escuche esto apóstol Por favor Esto que está pasando acá Para que Dios Nos confirme algo Dios tiene que venir Y hablarnos En mil maneras Tiene su mano Señor Señor Si yo no siembro Dios no tocará a quien tenga que tocar Para que esto se apague Y la mayoría de los que decimos Que amamos a Dios Que somos cristianos Somos agradecidos para una sola cosa Para que nos den Pero no para dar Y Dios debe de confirmarnos Doscientas mil veces las palabras Y usted no habla en lengua Le reitero una vez más Yo no sé si mañana Dios me sorprende Y venga un loco y me diga Eh, entregaste un rol Esto de un Richard Miller That's the way que Dios trabaja Lo que pasa es que la mayoría aquí son mediocres Sin pelo en la lengua Y luego me preguntan ¿Por qué Dios te da carro nuevo, casa nueva Y tú no andas con una gente en todos los afiches? ¿Por qué tú siempre andas bien? ¿Sabes por qué? Porque creo en los principios del reino Ese anillo apóstol es un pacto Un sello No se quita de ahí Vaya y verifíquenlo también ¿Sabes por qué? Porque ustedes vinieron Desataron una palabra aquí De sabiduría Esta mañana usted se sentó conmigo Y me habló Cómo Dios le entregó el local Sentado en privado Antes que llegaran los predicadores Y hay gente que quiere caminar En dimensiones de prosperidad Y de honra Y no honran a Dios Yo no tengo nada Yo hace un rato le decía Creo que la ley En el parado en esa esquina Si Dios me dice Que entregue mi alma La entrego Pero usted vino Y no cambió la temporada Por eso el reloj es suyo Y eso no tiene que ver nada Con la honra de ustedes De la casa Que quede claro aquí Simplemente estoy honrando A lo que recibimos Ni usted Ni usted Ni Barreto Ni Scarfetti Se van con la mano vacía de casa Ni, ni, ni corresponding questions ¡Vня la homosexualidad! ¡Venga la homosexualidad! De la única forma que en New Jersey viene una nueva temporada Es honrando a los profetas que Dios trajo esta casa Y algo tiene que pasar Este fin de semana en New Jersey Esto es Cabo 2023 Yo pudiera dárselo a Dios El reloj si a la iglesia No, no de la iglesia Era de el Ahí van 50 mil dólares Deja tres cositas De hecho donde están los otros roles Búsquenmelo Vaya y búsquenlo Eso lo va a sembrar Hay que enseñarle A los mediocres evangélicos que dicen que predican a Cristo Que los hombres de Dios se honran De verdad No para quedar bien con nadie Barreto ven acá Es que yo no sé Si es que Dios va a tocar a alguien Que esté viendo este video O le va a decir a alguien Si tú no vas No vas a recibir Si tú no siembra No vas a recibir Si tú no le entregas a alguien algo No esperes que vas a ser prosperado y bendecido La mediocridad de las iglesias Hay que cambiarla La gente invita a los predicadores a los congresos Para lucrarse de ellos No para honrarlos Muchas veces se lo digo con mucho respeto Y el ministro viene Deja a su familia cinco días Siete días En su casa Tienen que entregarlo todo Y salen Y a nadie se le quejan Estos hombres no pusieron un peso Un precio Un precio No nos pusieron Carlos Para visitar nuestra casa Ninguno Sembrando ellos en CDR Y no son de la casa Vinieron a visitarnos Y vinieron a sembrar Y nosotros buscando 250 mil dólares Para darse a la iglesia Deme el reloj Que se habrá llevado hermano No, no, tranquilo El reloj Esto Quema ¿Quién no? Es mía Esa bendición Porque eso Tú se lo voy a poner yo Tú se lo voy a poner tú Claro La única forma que Dios Hace tocar a alguien O revelarsele a alguien Que aprenda a honrar Lo que está en casa Es de esta forma Por algo Dios lo está haciendo Dos A aquí ¿Cuál es usted quiere? Uno Ahí está O dos A ¿Ven? Ahí tiene Ahí tiene Es rica Dígame Dígame Más a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!